De acuerdo a las leyendas transmitidas de generación en generación y a lo largo de los siglos entre las tribus nativoamericanas, la ancestral tribu de los denominados Anasazi, fueron capaces de abrir portales dimensionales de donde emergieron enigmáticos seres gigantes provenientes del cosmos, quienes trajeron caos y se convirtieron con el transcurrir del tiempo en sus enemigos, obligando a los Anasazis a replegarse a los acantilados para protegerse de ellos, edificando enormes fortalezas en acantilados. Todos estos eventos fueron registrados minuciosamente en el arte rupestre de decenas de paredes a lo largo y ancho de un territorio conocido como las cuatro esquinas, que comprende los estados de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. En The Sego Canyon, o Cañón del Sego, ubicado en el corazón del desierto de Utah, apreciamos una serie de extraños personajes tabiados con peculiares vestimentas, grandes ojos y extraños accesorios. De igual forma se han encontrado grabados que exponen a seres que parecen permanecer en el interior de cápsulas triangulares en estado de ingravidez. Se estima que los Anasazis pintaron estas paredes alrededor del año 5 antes de Cristo. En otro punto del calcinante desierto de Utah, conocido como Buckhorn Wash, fue ubicada una pintura rupestre que expone un grupo de tres seres alados. Y del lado derecho, lo que parece ser un animal de cuatro patas que parece levitar. En la actualidad, existen registros puntuales que señalan que animales en vida silvestre, así como domésticos, han sido objeto de interés por parte de inteligencias ajenas a nuestro mundo. Se han hallado en criaturas evidencias de que han sido sometidas a operaciones quirúrgicas con técnicas avanzadas. En otro punto de Utah, en el Cañón de la Herradura, también fue ubicada una pintura rupestre en donde destaca una serie de figuras que no tienen brazos y piernas. Y una en particular presenta grandes ojos de tipo insectoide y destaca dentro del grupo por su enorme estatura. En este dibujo se observa a un grupo de tres seres similares al anterior. Sin embargo, en esta podemos apreciar a humanos que nos permiten establecer una comparación de estatura. La constante en estas pinturas es la presencia de seres gigantes provenientes del cosmos caminando entre seres humanos. ¿Fueron estos hechos una realidad? ¿O simplemente fueron leyendas? El 27 de septiembre de 1989, en la localidad de Voronés, al sureste de Moscú, donde un grupo de niños y adultos observaron claramente cómo un objeto descendió a plena luz del día, en medio de un parque público. Ante la mirada atónita de los testigos de la nave, descendieron dos seres gigantes. Uno parecía traer casco y el otro no, además de ir acompañados de un extraño artefacto que fue descrito como un robot que parecía estar explorando la zona. Los testigos observaron cómo uno de los gigantes apuntó con una extraña vara a uno de los infantes y disparó unas de luz. Los seres y la nave se marcharon de la misma forma misteriosa como llegaron. La historia fue ampliamente difundida a través de la agencia de noticia soviética TASS, y hasta el día de hoy se considera uno de los casos más sólidos de la investigación del fenómeno ovni extraterrestre. ¿Serán los mismos extraterrestres los que están representados en diversas pinturas rupestres alrededor del mundo? Observe esta comparación de los esquemas realizados a partir de los testigos del caso Voronés en Rusia y las obras de los Anasasis. Nuevamente establezca usted sus propias conclusiones. Al otro lado del mundo, en medio del desierto del Sahara, al sudeste de Argelia en África, en medio de un paraje desolador de piedra y arena, se localiza la región de Tassili, donde se ubica la zona de Yabaren, que en el idioma de los pobladores Tuareg significa los gigantes. Este nombre no es casual, ya que en este punto en particular se encuentra un conjunto de al menos 15.000 pinturas rupestres que fueron hechas aproximadamente hace 9.000 años, y en las mismas encontramos nuevamente la presencia de los Señores de las Estrellas. Este enigmático punto del Sahara fue revelado al mundo gracias a las expediciones realizadas por el explorador francés Henri Lott en el año de 1956. Su pasión por estas pinturas lo llevó a realizar un trabajo de calco y dibujo que, por su inexperiencia en trabajo arqueológico, lamentablemente dañaron estas invaluables obras de manera irremediable. A pesar de que el trabajo de Lott, que borró muchos detalles de las pinturas, un gran porcentaje reflejan literal y fielmente cómo era la vida cotidiana del hombre del Neolítico. En determinados grabados se encontraron reflejados una serie de seres y artefactos que no parecen pertenecer a este mundo. Observen en esta pintura claramente cómo se observan personajes que fueron llamados como los Cabezas Redondas. Algunos de ellos con tan solo cuatro dedos. En otras se representan a figuras con trajes de una sola pieza, cascos, guantes y botas que nos recuerdan a nuestros actuales astronautas. En otras obras prehistóricas del Tassili, se ha observado la presencia de extraños artefactos que sugieren claramente la posibilidad de que se trate de naves posadas en tierra con sus trenes de aterrizaje. Observe este objeto y compárelo con el ovni del caso reportado la tarde del 3 de noviembre de 1973. Una familia que regresaba a la Ciudad de México después de haber pasado el día en la localidad de Cocoyoc en el estado de Morelos. Fotografió este objeto de forma esférica con una especie de antenas en su estructura. Nota el sorprendente parecido con el objeto plasmado en las paredes de Tassili hace 9000 años. La similitud es extraordinaria. Otra singular obra muestra la presencia de un gran objeto redondo posado en tierra. Y junto al mismo, un ser con un casco que parece estar guiando a tres mujeres al interior de la nave. Una pintura rupestre que también ha llamado la atención de los investigadores a lo largo de décadas es el que expone a un enorme ser denominado como el gran dios orante. Un gigante al que se le observa en la cabeza lo que podría tratarse de antenas o cuernos, protuberancias en los brazos, guantes y sobre todo una actitud intimidante. De todas las obras que se encuentran en Tassili, sin la menor duda, la que más ha despertado fascinación por su enigmática presencia es la bautizada por Henry Lott como el gran dios marciano. Un ser de más de tres metros de altura ataviado con un casco y lo que podría ser una mirilla, así como un abultado traje de una sola pieza que se pliega a la altura del cuello. Los calcos de Lott la borraron casi por completo, pero estos a su vez sirvieron para realizar un esquema en el que incluso se aprecia claramente una especie de botas. En animación es posible destacar sus peculiares características que resultan muy avanzadas para la época en que fue plasmado. Sin duda, un astronauta de otro mundo. Más adelante continuaremos con esta investigación especial.